muy buenas con todas bienvenidos a un nuevo vídeo de guerra mundial z estamos una vez más aquí y vamos a ver cuáles son los mutadores del desafío semanal que nos toca en esta semana vamos a poner difícil y como siempre ya saben que siempre son tres mutadores tenemos equipo de élite fuerzas especiales y mortales equipo de élite puedes encontrarte con zombies inusuales que son muy difíciles de matar son lentos pero te pueden inmovilizar en un instante ya este desde acá es un mutador muy pero muy digamos molesto porque sí o sí recomiendo que necesitas tener armas de nivel 4 o 5 porque porque nivel 5 por el silenciador más que todo y nivel 4 por el daño no que puede llegar a ser y todos los otros beneficios que hay tener un arma muy fuerte estos zombies de acá lentos lento no son o sea son lentos cuando están a punto de acercarte pero si están lejos avanzan muy rápido pero bueno ya están en una determinada digamos distancia hay como que son lentos y lo puedes llegar a detectar el problema es de que estos zombies aguantan un montón pero aguantan mucho o sea de que vas a desperdiciar muchas balas oye pero yo le doy headshot está bien pero ese es el caso de que tengas escopeta pero con otras armas te puedes gastar 5 o 6 hasta incluso 10 balas en la cabeza para matar a un solo zombie y ni hablar de que estos zombies son como los zombies especiales que quiere decir que te pueden dejar incapacitado solamente basta uno para que te puede dejar incapacitado y obviamente de ahí o sea significa de que ya prácticamente pareces una vida y además recuerden que por más que tú le dispares a los zombies y le dispares a los brazos y estés sin brazos o los dispares y estén en el piso pero aún no estén muertos te pueden llegar a incapacitar y solamente basta uno para que te llegue a incapacitar así que es algo muy pero muy peligroso vamos a seguir leyendo y después vamos a sacar unas conclusiones después tenemos fuerzas especiales los zombies especiales doblan su cadencia pero la zona de los zombies será mucho más pequeña cuando dicen dobla su cadencia significa que el spawn de zombies es mayor o sea si en un minuto sale un zombie al minuto va a salir dos zombies o puede ser de que salga un zombie y después de 30 segundos el otro zombie no así que va a haber muchos más zombies especiales y los zombies que aparezcan van a ser muy pero muy difíciles de matar pero las oleadas de zombies van a ser menores en este tipo de misiones en jerusalén más que todo la dificultad aquí son las hordas más que todo al inicio porque al menos necesita de dos personas para uno en un lugar otro en otro lugar para poder controlar la horda pero ya que aquí el problema no va a ser la horda va a ser los zombies especiales y los zombies que aparezcan por ahí bueno digamos vamos a sacar unas conclusiones ya que falta el último mutador yo ya más o menos ya me estoy planificando qué clases podría usar para este para estos mutadores y la última es inmortales los zombies especiales terán el doble de salud de lo normal bueno entonces al fin después de mucho tiempo recuerden que muchas de los mutadores a veces te perjudican y hay otros que te benefician o sea es un pro y contra pero en este caso tenemos tres en contra aunque este de acá es pero en contra porque hace que salga más zombies especiales pero hacen que salga menos zombies normales y el haber menos zombies normales hace de que el equipo de élite sea menor no pero bueno las conclusiones que puede llegar a sacar en primer lugar va a ser las zonas silenciosas con el camino va a ser muy complicado porque matar a cada zombi te va a costar mucha munición y si le falta que cometas un solo error y te va a costar muy caro así que una de las clases que yo recomiendo podría ser hermanitas con balas explosivas porque las balas explosivas lo va a vas a contrarrestar lo fuerte que llegan a hacer es ese equipo de élite estos zombies normales que ahora son como zombies especiales por así decirlo con las balas explosivas lo vas a manipular lo vas a controlar muy bien el problema es que cuando tú seas humanitas a veces tu equipo no usa las balas explosivas pero yo le recomiendo de que si tú ves humanitas con las explosivas dale prioridad y ayudan y ayúdale a recoger obviamente ayúdale ya que al recoger las balas le vas a beneficiar porque le vas a recuperar equipamiento gracias a este talento acá a los talentos que tienen manitas y además de que van a poder controlar mejor todos los zombies por la cantidad de daño que van a hacer recuerda que las balas explosivas hermanitas cuando tú disparas y estás muy cerca de un objetivo la explosión también te puede hacer daño a ti así que tengan cuidado también las balas explosivas van a ser de que pueda matar más rápido a los zombies especiales yo sé que los zombies especiales van a tener el doble de salud pero las balas explosivas te van a ayudar un montón así que una opción como les digo es el manitas manitas con balas explosivas y con eso van a poder controlar bueno la horda no creo que sea tanto problema los zombies normales ya vas a poder controlar y los zombies especiales también lo único que tienes que tener en cuenta es de que trata de evitar el mayor contacto con los hombres porque solamente basta un simple error y ya quedaste incapacitado y porque tu compañero te quiere ayudar el otro quedó incapacitado y así sucesivamente y obviamente se hacen cadena y van a perder otra clase que está probando porque ya he jugado una partida más o menos el inicio solamente para probar algunos talentos es que hay unas clases que puedes contrarrestar el rebanador con él tiene estos talentos este talento acá hace que los zombies como que se demoran un poco más en atacarse y lo puedes detectar más rápido y puedes contraatacar y este mutador de acá perdón este talento acá hace que no puede hacer acorralado que quiere decir que si viene una horda no puede ser incapacitado y lo mismo aplica para los zombies del equipo de élite cuando un zombie de equipo de élite solamente basta uno te toca ya te incapacita pero tú al estar con el rebanador y tener este talento que solamente lo puedes tener en nivel 3 ese zombie ya no te incapacita o sea te va a bajar vida sí pero no te va a incapacitar o sea al menos ya te puede salvar de ese problema por así decirlo otra cosa que el rebanador también usa el equipamiento de pistolas eléctricas así que si es que tienes muchos zombies puedes disparar tu pistola eléctrica y lo dejas incapacitados y además si es que hay muchos zombies especiales porque hay ese mutador tú disparas una pistola eléctrica y retiene a los zombies especiales y así tú lo puedes te puedes como que posicionar o lo puedes matar con simple ataque cuerpo a cuerpo el problema recuerden que el rebanador es la única clase que puede matar de un ataque en la dificultad de extremo pero a los zombies de élite necesitas dos ataques a pesar de ser un rebanador ataque cuerpo a cuerpo me refiero así que también tiene sus pros y sus contras yo considero de que manitas rebanador son las mejores clases para poder controlar estos mutadores y además otros talentos que pueden llegar a usar por ejemplo el pistolero puedes hacer de que empiece con la con una buena arma de inicio y así no no estés usando una escopeta o un subfusil ya que no digo que sean malos pero para los zombies del equipo de élite si es muy malo por la cantidad de balas que gastas y además recuerda que el pistolero también tiene talentos que te hacen mucho más fuertes así que puedes empezar con la arc 103 puedes empezar con la pack 15 lo mismo pasa con algunos otros pasa con algunos otros clases no que por ejemplo el destructor puede empezar con esta escopeta la escopeta s 890 que te lo voy a mostrar aquí es por ejemplo el destructor puede empezar con esta arma y el pistolero puede empezar con la pack 15 o con la arc 103 así que también puedes buscar otras clases en caso no te gusten las clases que ya te mencioné puede buscar otras clases de las cuales tengan una arma de inicio para que así también tengas un muy buen inicio recuerda que cuando las armas van subiendo el nivel también son más fuertes y la diferencia entre un arma nivel 4 y nivel 5 es el silenciador y como estos zombies están en una zona silenciosa en el camino si tú no tienes silenciador y quieres matar a uno vas a alertar a los otros por eso sí o sí yo recomiendo que tengas un arma de nivel 5 otra cosa que también podrías probar que es un tip extra que es el último es que hay un arma de nivel 3 pero el problema de las armas nivel 3 es que es menos frecuente encontrarlas pero tienes la taiga 12 la escopeta de asalto pero te recomiendo que usen la de prestigio ya que tiene la habilidad de abrazo de oso el abrazo de oso es que cuando tú recargas esta escopeta hará retroceder a los zombies cercanos o sea tú disparas y a pesar de que es una escopeta y tiene muy buen daño no vas a matar los zombies y si de casualidad no llegas a matar a todos cuando recargues lo vas a llegar a empujar esos zombies y te va a dar como que una chance más no a veces como que se puede se podría llegar a bujear esta habilidad pero a veces pasa también por tu latencia en latencia es el es que tú estás en un país muy lejano a donde están los servidores y eso te podría llegar a afectar pero también es una muy buena opción el problema que la traiga 12 no es muy común de encontrar pero como recuerda que la misión semanal está en dificultad difícil quizás lo llegas a encontrar así que yo recomiendo de que si encuentres atacado se la uses y no uses esta de acá si no te pongan de prestigio en caso la tengas y por otra parte también podría ser un draw master por la porque obviamente puede soltar drone y los drones tienen pistolas eléctricas puede ser un destructor con c4 para para tirar a c4 y que los zombies se alejen no pero si la haces explotar vas a hacer mucho ruido y van a venir otros zombies de otras partes puede ser un médico para un apoyo no con pistolas estimulantes al final tú decides no también puede ser la clase vanguardista por ejemplo si estás siendo rodeado por zombies la clase vanguardista puede meter esa carrera no ese escudo súper rápido avanzar en vestir a todos y ayudarte antes de que quedes incapacitado pero ya recuerda que todo eso depende con qué clase te guste jugar y además con qué nivel tienes esa clase porque la mayoría que pasa las misiones diarias y las misiones semanales lo hace como una clase de nivel bajo para que lo suba de nivel pero hay que tener eso en cuenta así que bueno yo considero que si está un poco complicado esta semana pero no es nada imposible así que ahora voy a probar la misión y les dejo con el game bueno estamos aquí con las de manitas porque considero que es la mejor clase para pasar esta digamos esta misión obviamente no no solamente es humanitas o sea no es una una clase independiente si el guringol es atacado le dejamos que el guringol reciba todo el daño no hay problema porque sabes un bot no va a morir lo podemos reanimar y ya está como te digo el manitas es una clase que va a ser muy pero muy útil pero no es una clase independiente porque porque vamos a necesitar de otros quienes son las otras personas nuestros compañeros porque porque tenemos que esperar de que ellos recojan las balas explosivas porque porque no solamente las balas explosivas te va a dar munición obviamente sino que también te va a dar ese daño extra a cada disparo y así poder controlar mejor a los zombies además de que por recoger munición yo tengo el talento de poder recuperar equipamiento no así que son tres cosas muy útiles que no podemos ver beneficiados cuando tienes a la clase de manitas como un apoyo pero como un apoyo para daño ya que las clases de apoyo para mí son el médico el drone master y más pero incluso el drone master puede ser una clase de apoyo pero una clase de apoyo para daño dependiendo los talentos que le pongas no estos zombies realmente aguantan un montón aquí cuidado con el desechador y no pasa nada por ejemplo mi compañero no recogió la carga brecha pero no importa seguimos adelante en el problema y algo que les quería comentar es de qué aquí no hay que preocuparse tanto por la horda no más que todo hay que preocuparse por los zombies especiales porque tienen el doble de cadencia de usar aparecen mucho más veces no y por los a ver vamos a limpiar acá me voy para el lado derecho siempre porque acá siempre aparece un arma no quiero cambiar de arma a la que tocó una muy buena arma y tocó la pack 15 como le digo lo principal es enfocarse en los zombies especiales más que todo porque no son mis de la horda se va a llegar a controlar muy fácil porque porque recuerden que estos zombies van a morir más rápido ya que tenemos la explosión de las balas y además porque la la soledad son más ligeras vamos a bueno no podemos poner nuestro arma de posición acá porque ya hay una así que vamos al otro lado recuerden siempre tratar de caminar no y correr cuando realmente lo necesiten porque estos zombies son lentos pero son lentos cuando están a punto de acercarse así que muy pendiente con eso yo ya puse balas explosivas al otro lado quiero poner balas explosivas aquí aquí encontré un botiquín hay una automática no encuentro más equipamiento para poner las balas explosivas y ahí ya vi uno cuidado con el bombardero listo recogemos las balas y por ejemplo hay un bull vamos a el bull se va a quedar en la eléctrica no vamos a dejar las balas explosivas acá para nuestro compañero y yo me voy para el otro lado no así yo puedo controlar mi lado y él puede contra yo él puede controlar mi lado y yo puedo controlar su lado no vamos a poner las automáticas para que nos apoyen y nos vamos cada uno a nuestra esquina no bueno él lo recogió en el problema y nos vamos cada uno a nuestra esquina recuerden que son tres oleadas de zombies él debería estar allá no lo vi y el problema que el zombie me va a quitar mucho porque aguanta bastante pues él debería estar allá y él debería cuidar la parte de abajo donde yo estoy y yo debería estar donde estoy ahorita está bien y debería cuidar su parte de abajo porque porque de esa parte de abajo es donde ellos van a escalar y ahí donde se van a empezar a acumular los zombies y se va a descontrolar como verán los zombies tanques se acumulan ahí en la parte de abajo nosotros disparamos solamente para botarlos y ya está y después dejamos ahí porque recuerden que también las balas agotan de estas armas aquí siempre mirando a los costados hay un bull creo que va a subir el bull no, no subió cuidado con el otro zombie especial realmente tiene mucha pero mucha vida por eso le digo traten de ahorrar su cadera no la gasten así nomás estoy mal posicionado debería estar allá pero bueno pues se nos ha llegado a complicar un poquito y a pesar de tener balas explosivas el bull se lo puede llegar a controlar aquí se me está descontrolando las cosas voy a ir para este lado acá porque aquí está la trampa eléctrica esta trampa eléctrica me va a ayudar bastante y a pesar de eso han pasado los zombies es el problema por eso desde el inicio le dije que uno tiene que estar bien posicionado pero cuando no estas cosas pueden llegar a pasar por ejemplo el bull ahorita va a desactivar la trampa eléctrica y va a ser un problema no nos queda otra que quedarnos aquí y tratar de aguantar y listo ya está hemos sufrido prácticamente en tratar de aguantar esto aquí cuidado con el zombie especial hemos sufrido mucho pero al menos hemos llegado a pasar esta parte se nos complicó un montón por eso siempre les digo que si ustedes saben donde posicionarte no van a no van a tener ningún problema ¿por qué? porque de esa posición pueden tener mira para muchos lugares y así poder controlar la horda antes de que se acerque aquí lo que quiero es una arma pesada y ella tiene una arma pesada y le coge esta arma pesada y listo pero bueno o sea son errores pero el punto es continuar continuar y por ejemplo yo ya tenía un botiquín y continuó y no pasó nada él tiene un botiquín y todavía no lo usa y todo tranquilo o sea a pesar de estos pequeños errores la misión sigue no hay que detenernos aquí a veces sale un virus pero si sale no lo quiero tomar porque no quiero poner más en dificultad la misión y acá a la izquierda a veces sale una carga brecha ojalá que me toque y no me toco y lo hubiera recogido yo porque como soy manitas tengo una habilidad del 10% de probabilidad de duplicar carga brecha así que eso me puede ayudar bastante aquí muy tranquilo desde la parte superior pueden ir analizando la situación uy hay ratas infectadas ya no voy a tomar riesgos he hecho mucho ruido seguro van a empezar a venir zombies lo bueno que cuando tengo muchas ratas infectadas la cantidad de zombies que aparecen es menor es mucho menor ya aquí tengo que ver por dónde puedo ir bueno no recibimos tanto daño yo tengo que saber por dónde puedo correr siempre ya aquí tengo que esquivar al bull ojalá que lo llegue a esquivar porque a veces el bull también se da una vuelta y no se preocupen por uff ya no se preocupen por el bot por Gringold Gringold va a vivir no se preocupen por él ya aquí estamos en dificultades balas explosivas y me posiciono o sea que es lo que tengo que hacer limpiar 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 y ya está a pesar de que tengo las balas explosivas el bull aguanta un montón por el doble de vida que llega a tener seguimos limpiando seguimos limpiando seguimos limpiando no hay problema seguimos limpiando el punto es no seguir perdiendo más vida y que los zombies no se nos acerquen ahí hemos perdido un bot no se preocupen seguimos 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 ahí señalo las balas explosivas aquí viene otro bull quiero que este bull me siga a mi aquí señalo las balas explosivas lo voy a tomar recuerden que cuando tú recuperas balas es cuando uy otro bull y hay un bombardero así que nos alejamos lo más que podamos en este punto yo debería correr pero lo quiero deshacerme de los bulls pero creo que ya se deshacerme de los bulls y seguimos avanzando ahorita yo estoy más preocupado por la vida de mi compañero que por el bot porque él es el que está haciendo bastante daño aquí señalamos porque hasta ahorita no veo de que usa equipamiento cuando Sanibin hay un zombie especial él debería usarlo recuerda que hay un manitas así que el manitas puede recuperar equipamiento muy rápidamente en el problema aquí tenemos que llegar a la parte superior y abrir la puerta a pesar de todos estos retrasos el punto es de que los zombies no te lleguen a tocar porque si te tocan simplemente ya está o sea ya quedas incapacitado y ya puedes llegar a morir y por eso tu compañero pudiera ayudarte y él también quedó incapacitado y puede llegar a morir y es uno menos dos menos tres menos y así sucesivamente hasta que va quedando uno en pie y obviamente no va a poder contra todos estos zombies ¿por qué? porque estos zombies realmente aguantan mucho pero aguantan demasiado a pesar de tener balas explosivas por eso a pesar de que miren yo estoy disparando al cuerpo pero estoy disparando de lejos porque trato de mantener mi distancia trato siempre de mantener mi distancia aquí revisamos no hay nada y bueno seguimos avanzando recuerden que Gringle va a seguir a uno de los dos así que a la persona que lo sigue hay que seguir avanzando para que Gringle avance aquí trato siempre de caminar no de correr porque trato de correr cuando realmente sea necesario una de las mejores armas que podrías llegar a encontrar aquí sería una bengala porque si estás en situaciones difíciles la bengala te puede llegar a salvar ¿no? porque la bengala distrae distrae bastante a cualquier zombie no solamente a los zombies normales sino a los especiales y al equipo de élite ¿no? aquí seguimos avanzando aquí a veces sale virus pero ya le dije que no lo iba a tomar porque no quiero dificultar más la misión de lo que está aquí a veces salen armas pesadas pero no salió ninguna aunque necesito una y aquí tampoco no hay nada así que seguimos avanzando cuidado que más adelante a la izquierda a veces sale un acechador intentamos limpiar lo más que podamos recuerden que aquí va a venir una horda esta horda se puede llegar a controlar muy fácilmente no hay problema recuerden que los zombies son pocos y además tenemos un pistolero un pistolero cuando está face to face ¿no? puede dar muchos disparos a la cabeza por ende puede controlar muy bien la horda acá tenemos otra arma pesada y bueno si tuviera que coger entre su fusil y lo que tengo creo que lo que tengo es mejor ¿no? así que bueno vamos a seguir adelante él está marcando porque dice que van a venir zombies pero si o si van a tener que venir los zombies así que bueno están demorando un poco o sea parece que no quiere que los zombies se vayan a acumular ¿no? por eso lo quiere controlar antes que venga pero bueno llegó la hora tengo un arma pesada atrás así que aquí podemos hacer dos cosas recuerden que hay minas podemos esperar que los zombies avancen y con las minas o sea una vez que explotan las minas nosotros podemos avanzar con una un enmascarado pero como no hay manitas con enmascarado tenemos que controlar la horda aquí puedo ayudar un poquito no hay problema voy a ayudar un poco un poco a limpiar y puedo mirar la espalda la espalda la puedo controlar con un bombardero mucho cuidado siempre tranquilos con los bulls no se desesperen no se desesperen gente los bulls son muy fáciles de esquivar a veces los bulls hacen unas maniobras que sorprenden un montón y yo entiendo realmente entiendo que a veces pasan cosas pero bueno pues o sea son laras a veces también de todas las partidas que he tenido esas pocas veces que pasa si llegan a afectar porque puedes llegar a perder ya sabes que si tú estás en dificultades usa tu arma pesada usa tu arma pesada aquí no recogió la arma pesada me la llevo yo entonces usa tu arma pesada para eso está la arma pesada para ayudarte en situaciones difíciles por ejemplo recogió todas las balas y ya tengo todas las balas llenas y recojo esto de aquí y me voy con todo en la munición y seguimos avanzando como se dan cuenta el problema no es la horda el problema uy aquí apareció un acechador el problema son los zombies especiales porque tienen el doble de vida y aparecen el doble de veces y el problema es el equipo de élite porque a pesar de ser lentos como son tan difíciles de matar se te van a llegar a acumular por esa razón ya les dije que el manitas es una de las mejores clases pero de todas las veces que he jugado con manitas el problema ya aquí hay que dar vuelta atrás el problema aquí vamos a darle en la cabeza wow mira cuantas balas necesito para matar a un solo bull que cuidado con la espalda no te creo que me haya que eso pero bueno siempre mejor tranquilo demórate y ya está no hay problema si tienes que demorarte demora los zombies de élite con ese con ese zombie especial hacen una combinación muy pero muy peligrosa o sea por querer ir por apurado te puede costar mucho la partida y yo prefiero irme a lo seguro yo realmente lo normal sería cruzar ¿no? voy a dejar acá balas explosivas y también miramos la espalda ya están que se nos complican un poco listo muy buen muy buen ataque por parte de mi compañero no nos queda otra que limpiar y avanzar a lo seguro recuerden que somos dos recuerden que somos dos y cualquier error de cualquiera de los dos nos va a costar mucho bombardero viene atrás tengan cuidado estamos retrocediendo mucho dejamos otra otras balas explosivas y seguimos limpiando me gustaría que mi compañero recoja todas las balas explosivas para recuperar más balas explosivas y por ejemplo mientras hemos demorado yo sé que no es lo ideal pero ha llegado a entrar uno más y ha entrado otro pistolero no bueno otro manitas con balas explosivas no es lo ideal porque yo ya soy una manita con balas explosivas pero él no puede saber de que yo llevo las balas explosivas hasta que no esté dentro del juego él no puede saber eso por ejemplo ella murió un compañero pero igual podemos ser útil porque yo puedo usar sus balas explosivas y las puedo usar las mías y así podemos duplicar ese equipamiento y podemos tener balas infinitas ¿no? ya aquí escucho bombardero no tengo que correr tengo que correr ya listo recuerden que traten de no estar acorralados aquí me gustaría tener equipamiento pero no lo tengo lastimosamente porque el pistolero no recogió las balas explosivas que yo había dejado ahí y por más que tú tengas ya tus balas explosivas ya tengo todo tu equipamiento tienes que recoger para tus manitas o sea tú tienes que apoyar a tu compañero para que tu compañero saldita apoyen por eso muchas veces he estado fracasando en esta misión me está costando mucho pasar esta misión por el simple hecho de que no haya ese apoyo porque incluso hay gente que no sabe aquí hay un botiquín voy a señalarlo para que alguien de ellos no sabe de que uff ya aquí hay otro bull lo quiero esquivar no sabe de que puede compartir un momento un momento aquí hay otro bull wow estamos muy muy quiero esquivar esto de acá por eso le dije corran cuando realmente sea necesario y aquí corremos listo y aquí recojo sus balas explosivas y ya tengo una voy a dejar mis balas explosivas acá y así compartimos equipamiento y podemos controlar mejor la horda como verán hasta ahorita solamente hemos entregado dos aquí yo tengo uno que voy a entregar ahorita antes que se haga más tarde listo aquí recojo nuevamente sus balas explosivas no importa y a pesar de que ya tengo porque se puede duplicar las mierdas de él y tener muchas más balas explosivas y así poder controlar mejor la horda ya aquí cuidado con el desechador casi fracaso aquí voy a señalar el botiquín porque realmente lo necesita uno de mis compañeros pero parece que no se da cuenta que hay ahí un botiquín ya listo aquí quiero recoger sus municiones de él no la mía y también lo bueno de esta arma que tengo es que no se mueve mucho así que puedo dar disparos a la cabeza mucho más fácil y le cuido la espalda para que no se le acumule más zombies wow y se metió en el camino y le llegué a disparar bueno ese es un grave error incluso yo ya le había marcado el botiquín hace hace mucho rato y no ha ido por ese botiquín así que también falla de él por no aprovechar los recursos que están ahí esos zombies no me interesan ya ahí sí me interesan esos zombies no me interesan mucho porque es Gringold no? o sea no pasa nada Gringold no va a morir tan fácilmente Gringold ya sabes que es como una distracción y recogemos mis balas ya no nos quedan más balas incluso hay otro botiquín a la derecha aquí nos faltan dos cajas son dos simples cajas aquí quiero recoger esto acá ya no voy a correr porque no quiero gastar la corrida para poder escapar cuando realmente no necesite y aquí llevo una faltaría otra y ya acabamos la misión recuerden que el tiempo no afecta mucho hay un zombie especial como se dan cuenta las balas explosivas lo controlan muy rápido vamos a ayudar a limpiar caminando caminando para no no gastar la carrera aquí ponemos balas explosivas y le señalamos a nuestro compañero esos bull son muy impredecibles a veces siempre manteniendo la distancia tranquilo gente como se dan cuenta hemos cometido pequeños errores espero que no han sido tan decisivos nos falta una sola caja tengo balas tengo vida tengo carrera cuidado con los zombies especiales por aquí ya recuperé otras balas gracias a mi compañero ya creo que era lo mejor disparar sin parar ya me había arriesgado uy no lo recogimos parece que Gringol quedó incapacitado así que hay que regresar lo más rápido posible nos falta muy pero muy poco para serle sincero ah ya primero es el bull los zombies ya creo que si lo hago hago muy exacto si la hice gente y uff ajustando es una de las misiones más difíciles que me ha tocado hasta el momento después de muchos muchos meses ya que otra de las misiones muy difíciles que me toca es cuando tienes hay fiesta de ballesta por ejemplo y cuando encuentras zombies tirados en el piso que son también como estos zombies especiales en teoría son más especiales o incluso cuando hay mutadores el cual te dice que no puedes matar a los zombies con disparos a la cabeza no los puedes llegar a matar y son estos zombies especiales o sea van a aguantar mucho más no puedes matarlos con disparos a la cabeza y te consumen muchas balas como verán fue muy pero muy ajustado realmente me gustaría grabarlo nuevamente y hacerlo mucho mejor o que parezca simple pero no tengo por qué mentirles el desafío si está muy complicado porque los tres mutadores son de digamos en contra son en contra de esos tres mutadores pero uno de ellos es en contra y a favor porque obviamente te reduce la cantidad de zombies que van a aparecer vamos a señalar acá desafíos sermanales y ya está por eso les dije este es en contra este es en contra y un poco a favor y este es en contra pero o sea digamos es demasiado la cantidad de balas que vas a necesitar por eso les dije el manitas es muy pero muy indispensable gente es la mejor clase yo he visto que algunos lo están pasando con el rebanador pero el rebanador es bueno y me gusta el rebanador porque el rebanador con las pistolas eléctricas puede controlar los zombies especiales pero en este caso salen tantos pero tantos zombies especiales que se te va a llegar a acabar las pistolas eléctricas o podrías combinar un manitas con balas explosivas con un rebanador y el rebanador puede limpiar muchos zombies y cada vez que necesite usar su pistola eléctrica lo usa contra los zombies especiales y cada vez que le falte equipamiento recoge las balas explosivas de manitas y así hacen una combinación ¿no? también puede ser el manitas con el médico cuando vas perdiendo vida el médico te salva el manitas deja las balas explosivas para que tengas daño y el médico que es un poco digamos de apoyo también se puede convertir en una clase de daño con todas las balas explosivas pero al final depende de las balas explosivas del manitas y también depende de las armas que tú te puedes llegar a encontrar en el juego recuerda que hay muy buenas armas que puedes combinar con las balas explosivas yo considero que por ejemplo la carabina de asalto la taiga 12 pero el problema de que no siempre estas armas te van a aparecer en el juego y tú tienes que jugar con lo que hay ese es el punto por ejemplo el rifle francotirador me parece una excelente arma pero ya vieron de que a pesar de que es una muy buena arma no fue suficiente para controlar a los zombies no es suficiente muchos ya la han probado y dicen no, no es suficiente necesito otra arma y están ahí probando y probando pero yo les digo que lo mejor que pueden hacer es humanitas con balas explosivas y ese es el problema también porque por ejemplo tú entras con tus manitas pero hay gente que nunca ha jugado con manitas así que cuál es el problema que ellos no saben de que al recoger tus municiones van a duplicar su equipamiento y van a hacer mucho más daño y como no saben eso porque no han jugado con humanitas no tienes ese apoyo del equipo y haces de que fracases esta es la quinta vez que estoy pasando esta misión realmente las primeras veces las pasé por este motivo no las pasé por este motivo que les voy a explicar para que no cometan el mismo error fue de que yo entro con humanitas y hay otro humanitas o sea si yo creo que humanitas ya es más que suficiente pero dos como que ya para qué entonces yo entro con médico y esa persona volvió a cambiar a médico y digo si ya soy una clase de apoyo porque entras con otra clase de apoyo así que lo que hice fue bloquearlo para que no me toque con esas personas nuevamente vuelvo a jugar y me toca otro humanitas pero con el mascarado para salir de situaciones difíciles pero cuando estábamos en situaciones difíciles no usaban el mascarado entonces para qué entras con el mascarado si no lo vas a usar después me tocó gente que usaba exterminador y destructor y son clases que controlan la horda pero aquí no necesitas controlar horda pero lo bueno que estas clases tienen mucho daño y muchas municiones en sus armas pesadas pero cuando venían un grupo de zombies de los zombies de elite no del equipo de elite los mas duros el antes de usar antes de usar su arma pesada simplemente disparaba disparaba e incluso quería usar ataques cuerpo a cuerpo y eso ocasionaba de que quedaba incapacitado y muriera y obviamente ponía en riesgo la misión o sea hay muchas cosas que uno puede hacer en el juego y solamente basta un error para como vieron el inicio no fue lo mas perfecto posible pero solamente basta un error y se fracasa por esa razón yo les recomiendo de que en esta misión el mayor consejo que yo le doy es que distribuyan bien las clases y de que siempre jueguen al inicio de semana porque van a encontrar mas gente para jugar pero si distribuye bien la clase o sea si hay una clase de daño entra con apoyo si hay una clase de apoyo entra con de daño porque no tiene como que mucho sentido estar o sea todas las clases sean de daño cuando no haces tanta falta tanto daño lo que hace falta es saber en que momento hacer daño en que momento correr en que momento posicionarte como verán le hemos llegado a pasar a las justas porque si yo no entregaba la maleta y un zombie me atacaba simplemente moría y la misión quedaba ahí pero son cosas de que bueno llegan a pasar me hubiera gustado realmente grabar otra vez pero no estoy encontrando gente y las gentes que estoy llegando a encontrar no son lo suficientemente buenos por así decirlo y siempre en todas las misiones que he estado haciendo siempre yo soy el último sobreviviente y ese es el punto cuando uno se acostumbra a jugar siempre en extremo en dificultad de extremo como saben que en extremo te quitan mucha vida de unos pocos hasta que ya quedas incapacitado uno siempre trata de cuidar su vida que hasta el punto de que los zombies no te lleguen a tocar pero cuando tú juegas dificultades más bajas o juegas solamente desafíos diarios tú estás muy confiado y por esa razón los zombies te llegan a atacar muchas veces pero en este caso basta que te toquen una sola vez y ya quedaste incapacitado y ya puedes llegar a morir y obviamente malograr toda la misión y por eso ese es el problema que la experiencia que puede llegar a tener uno o sea de un antiguo jugador con uno nuevo o uno que no juega tantas horas al día por así decirlo pero bueno lo llegamos a pasar ya saben chicos siempre con calma si hay zombies especiales limpien la zona avancen vuelven a salir los zombies limpien la zona avancen limpien la zona siempre despejen la zona y aprendan a usar su carrera que ahorita les voy a mostrar por ejemplo aquí estoy en la sección de ajustes en interfaz y aquí me sale mostrar el aguante de cuerpo a cuerpo si mostrar el aguante de carrera si eso de acá es para que vean la barrita de abajo de color celeste cuánto tiempo les falta para que se lleguen a cansar así que esta configuración a veces te viene con no lo único que tienes que hacer es ponerlo así y así y así vas a estar pendiente de cuánta carrera te va a llegar a faltar y lo normal es que te llegue a faltar la mitad y después empieces a caminar no nunca la bajes a cero porque cuando estés en dificultades no vas a poder correr y recuerda que tú ya de por sí corriendo te puedes escapar y ahora con estos zombies más lentos te puedes llegar a escapar mucho mejor y puedes llegar a posicionarte ¿no? el problema como te digo son los zombies especiales pero para eso están las balas explosivas para que lo llegues a controlar así que bueno me alegra que esta misión haya aparecido ya que después de hace mucho tiempo que no nos tocaba una misión tan pero tan difícil y en caso no la llegues a pasar bueno recuerda que habrá otra semana en la cual tocará misiones más fáciles y en caso estás buscando monedas azules también recuerda que hay desafíos diarios que son más simples que los desafíos semanales aunque no todos pero recuerda que los desafíos diarios siempre se van cambiando así que si encuentras uno difícil quizás por ahí esperes unas cuantas horas y se actualiza y aparece uno más fácil y así puedes conseguir las monedas azules que te faltan para poder comprar todo lo que realmente necesites como armas y skin así que bueno eso sería todo y muchas gracias y así que bueno y así que bueno Gracias.